...para defenderse del toro y también, muy importante, de las mozas casaderas. Los guirrios y los toros están encarnados por los quitos, entonces cogen a las mozas casaderas y las hacen pasar por encima de las astas del toro, por las piernas, por encima de las astas del toro. Y ahí es donde los estudiosos ven un rito claro de fertilidad de la mujer. Y hay otros personajes importantes, como puede ser la gomia, como puede ser el hombre de las tenazas, como pueden ser los mejigueros. Cuéntanos un poco. Exacto. El antrojo de Benilla es el pionero, el primero en recuperarse de la provincia, tras los años 60 en que se perdieron todos los antrojos por las prohibiciones y por lo más visto que estaba, se perdieron los antrojos en la provincia. El de Benilla se recuperó en el 79. Decía Emiliano, y desde entonces se ha celebrado de manera interrumpida hasta ahora. Afortunadamente se han ido recuperando otros antrojos de los antrojos.